que yo era presidente, estaba Chávez presente, él lo iba a imaginar, lo escuché clarito hablar susurrándome al oído, todo el pueblo está contigo, te felicito Vidal, la banda presidencial te está esperando mi hermano, pa' que levantes la mano te van a juramentar, no vacíes en contar con mi humilde condición, te preparé un pelotón con el pueblo, con su gente, muchas gracias presidente, vamos a estar aquí yo, ese mismo día señores preparé mi gabinete, todos estaban presentes y el pueblo era testigo, llegaron mis 15 amigos, bebedores de aguardientes, las cámaras con sus lentes y las preguntas llovían y por dentro yo decía, no es fácil ser presidente, a la mañana siguiente que despierto en ratonado, porque metí muchos tragos celebrando con mi gente, entró mi mujer de repente pegando gritos de entrada, tú crees que soy tu hermana, tu hija o cualquier pariente, si tú eres presidente yo soy la primera dama, levántate de esa cama chico, que serás entrevistado por el canal del estado y radio comunitaria y allá afuera está tu hermana, ofreciendo mil promesas, diciendo que tú en la fiesta le dijiste a toda esa gente que ahora lo presidente se llamará a loco esa, me levanto de esa cama con una lanza tirada y me dice una fulana, yo soy su mano derecha, tengo mano la carpeta con todo el itinerario, desayune con pescado para que vaya ligero, porque nos vamos primero de gira por los estados, así seguía soñando camaradas y arranqué para el interior, llegué primero a Falcón y después a San Fernando, apurado allí almorzando, me tocó una linda pieza en cuatro, una guayanesa que estaba allí de pasada, que gritaba entusiasmada, que viva nuestro poeta, al mes y medio señores he mandado encadenar, porque yo le quería hablar al pueblo venezolano, compatriotas estoy mamado y ya no aguanto esta mecha, montado en una avioneta y a cada momento viaje le cedo mi puesto a llave, yo sigo siendo poeta. Gracias.